Hola muchachas, Ren por este lado y esta es la parte 2 del video de guía definitiva de Camisato Ayato. En este video vamos a tener en cuenta cuáles son los mejores artefactos para Ayato y sus mejores armas. Y en general, si no quieren ver todo el video porque les da pereza el hecho de que dure lo que vaya a durar, que no tengo ni idea. En general, voy a intentar resumírselos brevemente al principio. Sí, obviamente le dan un like y se suscriben al canal porque si no me están viendo el video completo, al menos de general lo vieron como apoyándome, no me sean desgraciados. Y por otro lado, en general voy a intentar ser lo más específico posible para que cada una de las personas que ven este video pueda sentirse identificada y ver cómo mejorar a su Ayato dependiendo de sus propias situaciones. Así que sin más dilatación, vamos a Engie. Bien muchachada, Ayato, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo bonito que tiene? ¿Y demás? ¿Qué estadísticas tengo que tener? En general, mi Ayato está así, estando a nivel 80, recomiendo subirlo al 90 porque siempre es un plus de daño y se le pueden poner un par de coronas, que eso ya lo hablé en el anterior video, básicamente lo que tienen que hacer es darle al ulti y a la E, nunca a los básicos, y ser felices con eso. Y por otro lado, en cuanto al tema de artefactos, van a tener en cuenta de buscarle daño a Hydro, obviamente porque el personaje mete un huevo de Hydro. Y por otro lado, en estadísticas básicas, vamos a estar buscando una probabilidad crítica de más de 75%, ya que el personaje va a pegar un montón. Si fallamos uno de cuatro ataques, tampoco está mal. Yo he llegado a pegar unos 17 espadazos, más o menos, así a ojo. Pero bueno, lo de cuántos espadazos salen ya lo expliqué en el anterior video de la primera parte de la guía, así que en fin. Y por otro daño crítico, van a buscar el que puedan. El problema de Ayato es su recarga de energía. Este personaje, como dije en el video de ayer, hablando de su set y demás, en general le cuesta un montón recarga de energía. Así que si no, no van a usar como un personaje Hydro, les recomiendo buscar más de 150 o 160 recarga de energía, inclusive 180 para que recargue bien. Porque a pesar de tener un talento para recargar energía, le cuesta una barbaridad recargar energía al pibe. Entonces, en cuanto a stats general, vamos a buscar eso. Obviamente en ataque, que si me pueden decir, ay, pero tengo 100 de daño crítico, 100 de probabilidad crítica y 300 de daño crítico. Pero si tenés un ataque de 1000, no sirve de nada. Así que intenta buscar un ataque de superior a 2000 puntos, por favor. En cuanto a vida, por mucho que el personaje escale a vida, no le busquen stats de vida. Si tiene algún substat suelto, está todo bien. Va a ser un pequeño plus, pero el escalado no es lo suficientemente alto como para que sirva. A menos de que tengan la Jade Cutter, que ya vamos a esa parte. En general, en armas, su arma y la de su hermana le van muy bien. Yo tengo la de Ayaka, por suerte que hace que se juegue de la forma perfecta para jugar a Ayato. Es más, me gusta más este arma, en general, por su utilidad que la de él. Pero en general, en armas, le vamos a buscar armas que nos buffen los ataques básicos. O, por otro lado, esto. El deseo ponzoñoso me parece una habilidad buenísima para Ayato su pasiva. ¿Por qué? Porque nos aumenta el daño de la habilidad elemental. O sea, nos extrae un 32% y también nos da 12% de probabilidad crítica. Más la recarga de energía que a Ayato le falta un montón. Bueno, esta es, con diferencia, la mejor arma free to play para Ayato, en mi opinión, por el tema de que nos da todo en lo que el personaje puede llegar a flaquear. Ahora, me decís, ay, pero ya no tengo esta espada porque no jugué ese evento. Está bien. Espadas como la de Favonius, por ejemplo, que da recarga de energía y se beneficia de los críticos. Está bien. Una opción más de level bajo, que quizás no tenés este tipo de espada. O, por ejemplo, tenés flauta también, que la flauta no está mal. Probablemente es una de las peorcitas, pero en general las 5 estrellas le van bien. Y las 4 estrellas es esta. También puedes ponerle Lion Shores, pero esto solamente en equipos electrocargados, que eso lo vamos a hablar mañana en la tercera parte. Que si este video lo están viendo después de un tiempo que lo haya subido, ya debe estar subida, así que vayan a verla. Pero en general, esta espada solamente funciona si estás jugando contra equipos de electrocargado. Entonces, bueno. Pero en general, buscarle recarga de energía. O, por otro lado, hoja fría va muy bien. O si tenés un escudo para aguantarte la vida, espada del alba va también bastante bien. Para esos niveles bajos, en los cuales todavía no puedes tirar suficientes deseos como para tener estas otras armas del gachapon. Por otro lado, obviamente, tenemos hoja de filetear, que es un buen arma, tiene bastante ataque. Pero, a ver. Con esta probabilidad, obviamente va a ir bien con Hayato. Pero ya dejando el tema de armas un poquito de lado, porque me he explayado un poco bastante. En general, buscarle un buen arma, que le dé probabilidad o daño crítico. O, en su efecto, recarga de energía también le viene muy muy bien. Y, en general, mientras mayor sea el ataque, mejor para llegar a ese hermoso 2000 plus de ataque que queremos tener. Artefactos. ¿Qué hacemos con los artefactos, Jani? ¿Por qué tenés cuatro partes de gladiador? Lo primero, he estado farmeando su set y por eso he demorado la guía, pero no me ha salido el jodido set desgraciado, que básicamente es este. Mi dosleer no ha querido, bajo ninguna condición, salirme partes de este set. Tengo dos buenas nada más. Así que, bueno. Vamos a hablar primero de su set, que es el tema del eco del sacrificio. Que lo que hace, básicamente, es que cada vez que golpeamos a un enemigo con un ataque básico, tenemos 36% de probabilidades con un ataque normal de activar un buffo, que hace que los ataques normales peguen un 70% extra de ataque. Esto puede pasar si, después de infligir ataque con un ataque normal, no metemos este proc que hace, y por lo cual tenemos un buffito para la siguiente vez. Como Ayato pega 80.000 básicos, este es su set por excelencia. En general vos decís, uy, pero set, este es su mejor set. Jan, por Dios, tenés que ponerle este set, sí o también. Sí. Pero, si no querés farmir también el set de Xiao, porque no tenés a Xiao, no toquen este set. Directamente no vayan nunca a ese dominio y no lo farmen. ¿Por qué? Si van a jugar a Ayato como un sub-DPS, o como simplemente un buffer de ulti para composiciones como Permafrost, que como dije, lo vamos a hablar mañana, no se me impacienten. La mañana van a entender mejor a lo que me estoy refiriendo ahora. El hecho de que, si lo ponemos con emblema, su ulti pega un huevo, se van todos esos problemas de recarga de energía, y por otro lado es probablemente uno de los mejores enablers o supports de Airdro del juego, porque todos los personajes de Airdro están rotos. En general, lo dicho, si no quieren farmear este set porque el set de Xiao no les serviría para nada, ok, no lo farmen, está perfecto, es su mejor set probablemente, obviamente, sí, está hecho a medida para él. Por otro lado, si tienen un set de emblema, también pueden ponérselo, o por otro lado, pueden usar el set de Airdro, que tengo varias piezas, pero no uno completo para mostrárselos. En general, obviamente, le va a ir bien, y como abufa también el ataque normal, durante 15 segundos, solamente necesitamos 6, entonces, bueno, el set sirve. Y las dos piezas también pueden ser muy bien combinadas con el tema de dos piezas de Shirtual de la Antigua Nobleza, ya que nos da 20% más de daño al ulti. Si lo van a llevar full support, pueden llegar 4 piezas de este set tranquilamente también. Lo cual sería la opción más support de todas, porque hasta con emblema pega un poquito más, aunque sea con Ayato. Bien, ahora, ¿por qué no me estás hablando de Gladiador, ya siendo el set que vos tenés? El Gladiador para mí es el mejor set para ponerle a Ayato, simplemente porque es el más fácil de farmear. Pero, ¿farmear voces cuesta como 40 de resina? ¿Cómo vas a decir eso y te da solamente un artefacto? O sea, ¿tás demente? ¿Qué te pasa? A ver, muchachos, el tema que tiene este set es que lo pueden conseguir con el Recomulador de Sintetizador. O sea, simplemente ponen ahí, ponen 3 piecitas del set que estén farmeando, X de otro personaje, y les salen piezas. Como ven, yo tengo varias plumas de Gladiador, tengo copas, digamos, tengo un par nada más, pero la copa siempre les voy a decir que es el artefacto que tienen que tener extra para buscarle precisamente los mejores stats posibles con el daño a Hydro para Ayato. Y en general, flores también tengo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es farmear el set que quieran para otro personaje e ir sacando con el tema del rol de las 3 piezas una pieza nueva del Gladiador para Ayato y así les farmean un set de la forma más cómoda posible y sin complicarse la existencia. Ahora, ¿qué vamos a buscar en stats? Obviamente en flor vamos a buscar vida, en pluma vamos a buscar ataque, porque en Yelog, si están seguros, van siempre con el de ataque por ciento. Si tienen la Jade Carter, pueden probar a... Si tienen mejores stats en un Yelog de vida, que en mi Yelog como ven es bastante mediocre, pero si tienen un Yelog de vida, pueden probar a por X o por Y, ponerlo con la Jade Carter y ver si meten un mejor daño por el tema de sus probabilidades de daño crítico o el mismo artefacto. Obviamente en Calis vamos a estar buscando el tema de daño a Hydro y en la corona vamos a buscar probabilidad crítica, ya que este personaje escala con daño crítico por nivel. Así que vamos a querer probabilidad crítica para flaquear lo menos posible en su corona. No mucho más, la verdad, cualquier duda que tengan me la dejan en comentarios por el tema de que para eso está el canal de YouTube, para responder las dudas a ustedes y este personaje me encanta, así que tengo muchas, muchas, muchas ganas de hablar de él. Van a tener la parte 3 mañana o si ya están viendo esto en un futuro, como les dije antes, ya la deben tener subida en el canal. Así que vayan a verla para saber sus mejores composiciones, equipos, cómo funciona en este, cómo funciona en el otro, qué arma es mejor para este equipo, qué arma es mejor para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. No mucho más por mi parte, muchachada, abajo en redes sociales con lo que quieran ver y de lo que quieran hablar, ya que tenemos el Discord para hablar de cualquier cosa, incluida Genshin. Y no mucho más por mi parte, muchachada, soy Hernán, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!